...mensajes, como sabíamos que ibas a venir. Salimos a la calle y este es el mensaje de tu familia. ¡Adiós! ¡Rombay! ¡De fiesta! Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Te mandamos un beso y que, bueno, está Y que puedas seguir con lo que tenía que hacer Saludos Camila, espero que estés disfrutando ¡Rombay! ¡De fiesta! ¡De fiesta! Un beso grande y, bueno, a pesar de todo lo que se diga Con la música se disfruta, así que, bueno, éxitos Un beso grande a Camila Sin ella no va a ser nada, Rombay ¡Volvés! Te mandamos un beso grande, te deseamos lo mejor Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Camila, que te vaya muy bien ¡Un beso grande, Camila! ¡Rombay! ¡De fiesta! Quiero, me despido y digo adiós Un beso para Camila de Rombay Que te vaya muy bien, Camila Camila, te mando un beso Camila, te mando un beso grande Un beso Que no te afecte lo que te digan los demás ¡Rombay! ¡De fiesta! Porque te quiero, me despido y digo adiós ¡Adiós! 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 Porque a nosotros nos ayudó, nos vendrían muy bien Es más, si no tenés ganas de llorar, así que llorás, por favor ¡Sacó un limón! ¡Panielitos! Camila, ahí había uno que decía que no le desbola lo que opinan los demás ¿Te afectó mucho lo que opinaba la gente? En realidad no... Recordá que de repente hay gente que no está muy al tanto de esta movida Esos tienen, ¿cuántos, por ejemplo, millones de visualizaciones tienen en un video? ¡Sesenta! ¡Sesenta millones! ¡Sesenta tengo yo! ¡Sesenta millones de reproducciones! ¡Sesenta millones de reproducciones! Y este boom fue nada más que un año, te pasó de todo en un año Es bravo también todo esto de golpe Sí, yo estaba en mi casa, estudiaba, estaba empezando un emprendimiento totalmente distinto a lo que era Rombay Y acepté subirme a este tren que pensé que pasaba una vez y no pasaba más Y de hecho lo sigo pensando hoy Pero decidí bajarme después de un montón de experiencias vividas y, no sé, anécdotas acumuladas Que estoy segura que nunca más voy a volver a vivir en mi vida, por lo menos de ese tipo Es difícil Bueno, eso nunca se sabe No, nunca se sabe, pero también con amigos, fue como una experiencia súper única Y ahora se extraña un poco lo que les comentaba antes Y el apoyo que me está llegando es más que el que me llegaba antes De hecho, leí un montón, fui muy criticada Durante todo este año me criticaron un montón ¿Y eso te, 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 podías mantenerte al margen? ¿Te soy sincera? ¿O te afectabas? Durante todo el año no le di bola Ajá No le di bola a la crítica agresiva Sí, sí sabía y sí prestaba atención a lo que me decían Intentaba mejorar lo positivo y lo negativo O sea, mismo, no sé, mi mamá me decía Che, Cami, ¿por qué no haces un poquito mejor esto? ¿Entendés? Como que siempre escuchás las críticas Lo que viene para sumar Claro, lo que viene para sumar Lo negativo lo intentaba dejar de lado Porque yo igual lo estaba haciendo con buena onda Y con ganas de divertirme y pasar bien Después se volvió un trabajo Al principio ¿Vos eras de una banda de amigos que estaban cantando? Yo era una banda de amigos que en vez de juntarme a comer galletitas Y a hablar de nosotros Empezamos a escribir canciones y a cantarlas Pará, y el nombre Rombay lo pusiste vos El nombre Rombay lo puse yo ¿Y eso no está registrado, eso? No, no está registrado Camila, no te regales, Camila, no te regales Bueno, pará, pará, sí está registrado Pero ella cedió el registro de otra parte Pero está regalada, Camila, estamos regaladas Bueno, eso es lo que vale ¿Sabes lo que vale ese nombre, Camila? No, y esas son cosas que se van aprendiendo Que después no te van a pasar seguramente Al principio, mismo me acuerdo que yo le dije a Fer Che, Fer, hay que empezar a hacer esto Porque en cualquier momento empiezan a salir remeras O tazas o lo que sea Y nos vamos a tener... O sea, no puede ser Vamos a arrumarlo Claro Y me dijo, sí, tenés razón Pero nunca pensé que ni que lo tenía que hacer yo Estaba bueno, digo Machaste Disculpa, Carly, porque yo estoy media ajena Y ahora estoy metida acá Quiero saber ¿Por qué te fuiste y qué es lo que te vas a dedicar a hacer ahora? Ella va a trabajar con la guitarrita Ahora quiero saber todo Que ya vamos a estar pensando el proyecto de la guitarrita Ya lo vamos a hacer Yo creo que es el trabajo Ella tiene muchas ganas de hacer comedia A parte del público infantil Es como que la aclama Y yo no quiero adelantar mucho más Pero ya está en conversaciones en Buenos Aires Tiene varias propuestas No quedamos en decir esto al aire Dos orillas No sabías, claro Camila, la verdad Que está muy requerida La vecina orilla Así que se vienen cosas Sí, los fans quieren saber Qué va a ser de tu vida Bueno, la verdad Que no les quiero ni mentir Ni adelantar algo que no es verdad Sí, estuve viajando a Buenos Aires Por distintas propuestas Que la verdad Fueron Muy buenas ¿Solista, no? No, solista no No por ahora O sea, no están mis planes Digo, cantar era para hacerlo con mis amigos Por ahora no sé Y no sé si tendrá que ver o no Pero por ahora no En Uruguay también hubo propuestas lindas Ya también hubo propuestas en Uruguay También Llegamos tarde a todos Rafa La verdad es la tuya La verdad es la tuya No sé, vos proponés Ahora yo por las dudas lo digo Ah, la mía es la propuesta nuestra Sí, la verdad Se me sumó recién hace cinco minutos Una propuesta en Uruguay Vamos, vamos Muy bien 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 Pensarlas todas Todas Sí, sí Quiero también un poco eso Estoy tomando Me estoy tomando el tiempo Para pensar bien Qué quiero hacer Decirlo Bueno, vos estabas estudiando comunicación Yo estudiaba comunicación Y hacía audiovisual al mismo tiempo Porque me puse ansiosa Y quería llegar ahí A los últimos dos años más rápido Y la verdad que Como que me gustaban Pero no me gustaban las carreras Sí me gustan Como que yo ya veía Que me gustaría hacerlo en Buenos Aires O algo Mirá que nosotros no pagamos viáticos Postres no pagamos los viáticos Postres Hablo contigo en la pausa Si querés Porque hay forma también De engañar A la verdad La sabe La sabe Bueno Las cosas se controlan Como está echada Y todas las tenés En este Descontrol